La Fiscalía tiene que llegarle una denuncia para que se mueva. Lindo sería que la Fiscalía Anticorrupción se ponga en contacto con la Policía Anticorrupción ya a un operativo, tipo lo que hicieron, por ejemplo, en Lima, ¿no? Perdón, en Callao. Pero la Fiscalía está sentadito, arrocándose las uñas, limándose por ahí, mirando el techo. Y cobrando muy bien, y cobrando muy bien. Y cobrando muy bien, sí. Pero que me digan una que ellos han hecho. Ninguna. ¿Todo es así de siempre? ¿O de los pueblos o de los medios de comunicación? O sea, cualquier cosa que haga la Fiscalía es porque alguien denuncia o no es porque ellos investigaron. Y el trabajo de la Fiscalía no es tramitar denuncias, es investigar. Eso del señor Mautino, por su nivel de racionabilidad, debe haber cometido muchos errores. Yo no le he hecho a la cárcel a nadie, pero yo pienso que si alguien se pone a investigar esa gestión va a tener muchos problemas, muchos problemas. Porque es que no ha gobernado él. Ha gobernado otra persona en nombre de él. Y cuando eso pase, te lo digo con toda la experiencia del mundo, la persona que está tras el trono no le importa nada. Porque finalmente no se va a ir a la cárcel. Y quien se va a ir a la cárcel es el titular de empleo. Entonces, y va a pagar caro. Va a pagar caro. La confianza de darle a una tercera persona, el gobierno, y va a pagar caro el no haber tenido racionabilidad al momento de tener gestión. Gracias. Gracias. Gracias.